Estamos en este bloque de pantalla libre con una comunicación telefónica. Vamos a dialogar con Rubén Moyner, es presidente de la comunidad regional. Rubén, buenos días, gracias por este contacto. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, gracias por llamarnos y permitirnos contarte un poco lo que está pasando. Sí, Rubén, nos interesa consultarle respecto a estas medidas que se han dispuesto respecto a la baja del precio del biotanol y saber esto de qué manera impacta en la región de Córdoba. Bueno, la verdad que un poco sorprendidos ayer después de la reunión o durante la reunión con empresarios del sector, con legisladores provinciales y diputados nacionales, donde, bueno, todos marcaban su preocupación por este tema, ¿no? En forma abrupta y sin avisos previos, cortando un diálogo que venían teniendo con el sector, el productor del biotanol. El gobierno nacional anuncia una rebaja del 30% en el precio del biotanol, que realmente repercute mucho en Córdoba y sobre todo en nuestra región, donde tenemos grandes plantas, las principales plantas del biotanol de la provincia, ¿no? Y bueno, y esto nos causa una preocupación porque, bueno, se han anunciado inversiones por bastantes millones de dólares, cercano a los 400 millones de dólares para la zona donde se iban a agarrar estas plantas y hoy está todo con un múltiplo incertidumbre respecto a este tema. Supone pérdidas millonarias y además estas inversiones se estarían frenando frente a estas medidas, Rubén. Sí, sí, se han frenado porque, bueno, nadie quiere invertir en un mercado que, bueno, que puede fluctuar tanto de un día para el otro, o sea, no tiene previsibilidad. Y bueno, y también un golpe en la parte del flujo financiero de estas empresas que ayer hablaban de que va a ser de alrededor de más de mil millones de pesos en el año, o sea, que realmente es preocupante, ¿no?, para el sector. Y bueno, y esto, todo lo que trae aparejado, que es el tema de también toda la gente que está relacionada directamente, pero también mucha gente que está relacionada indirectamente con esta actividad. Y que, bueno, por un lado nos venían diciendo que había que dar el valor agregado a la producción primaria, pero, por otro lado, nos pegan un golpe que realmente no lo esperábamos respecto de la baja de precios en forma prácticamente de consulta. ¿Las fuentes de trabajo de aquellas personas que están vinculadas directamente con el bioetanol estarían corriendo peligro, Rubén? No, momentáneamente nos dijeron los empresarios que no, pero bueno, esto prende una luz de alerta, ¿no? Indudablemente a nadie le gusta que hay un día para el otro, que cambien las reglas del juego y que bajen los precios. Así que, bueno, el tema es de mucha preocupación, se va a hacer un pedido de informe a través de los diputados nacionales al Ministerio de Energía de la Nación para ver por qué se ha tomado esta medida, ¿no?, que, bueno, que realmente causa cierto malestar en el sector. Además de este pedido de informe, ¿se ha hablado de alguna otra medida que piensan abordar? Sí, primero que nos gustaría saber las causas de esta rebaja del precio y después ver un poco la preocupación que tiene la provincia, que tiene la región, los intendentes, las comunidades regionales y, bueno, también los legisladores provinciales que también lo van a hacer un documento que lo van a presentar de la legislatura provincial porque, bueno, Córdoba es una de las provincias más afectadas junto con Santa Fe con este tema de la baja del precio del biotanol. Bueno, este recorte, como usted dice, Rubén, afecta directamente a nuestra provincia y a la región, así que sin duda vamos a estar siguiendo de cerca lo que ocurra en el futuro. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted por llamar. Muy bien. Hasta luego.